muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos un día más a sprint de la nuestra ciudad en ciris skyline sin nada vamos a continuar aquí trabajando en el día de hoy estamos echando un vistazo al zoo que no es que tenga muchos visitantes pero bueno algunos tiene y aquí están pues los animalicos aquí se puede ver algo y así se ven delfines ballenas rayas tenemos de todo bueno y pues genial por cierto estaba viendo a ver eso es información del parque que le hemos puesto claro es que fíjate los ingresos y el mantenimiento que tenemos no me jodas vamos a poner esto al máximo parque principal vamos a meterle una campaña publicitaria y ética animal ahí te he visto vale otra cosa he estado echando un ojo bueno puesto el mod también del rebalanceo de las industrias y yo personalmente no veo muchos cambios no sé si es que tiene que pasar un poco el tiempo porque estaban petadas o qué pero como os digo no veo muchos cambios aquí creo que vamos a tener que meter más más reciclaje parece que hay problemas por ahí con los camiones estos de de basura cómo estamos vamos a ver cómo estamos cómo estamos dónde está aquí bueno estamos de procesamiento de basura y eso en principio debería estar bien vamos a dejarlo un poco a ver si si es cuestión de tiempo vale que vamos a hacer hoy bueno primero he bajado aquí unos casinos y tal vamos a son tres o sea que no son muchos tampoco pero vamos a ponerlo por aquí por ejemplo ya podemos hacer así así y así poner este aquí vale vamos a ver vamos a buscarlos aquí voy a darle un poco el pause por favor para poner eso es la lista aquí en la otra pantalla que tengo así que nada vamos a buscar un hotel es bueno primero es un hotel que es este este hotel es bastante grandote con lo cual aquí no nos cabe pero yo creo que tranquilamente lo podríamos poner vale este por lo visto tiene su propio vamos a ver tiene su propia carretera bueno por nada la pondremos no me termina de gustar esto pero bueno vamos a poner este cuatro hace aquí y pondríamos desde este lado quizá de hecho se me ocurre que es mejor poner estas dos que sea solo en un sentido que va a ser mejor eso es vamos a dejarlo así está bastante chulo a mí me gusta porque dice que no está conectado igual quiero ver que lo tenemos que mover más aquí sigue sin estar conectado a ver por curiosidad vamos a poner esto así así y así mira ahora está conectado vale pues yo que sé lo dejamos así vamos a ver si lo podemos mover incluso un poquito ahora que hemos puesto eso vale bien pues lo dejamos así que se sienta rodeado que se sienta acogido que más los casino vale este casino quizá lo podríamos plantar vamos a ver me gustaría destacar un poquito los casinos y por ejemplo podríamos traerlos 10 por aquí 10 por aquí este así este así este se conecta aquí sí vale perfecto vale pues entonces cogemos este casino y lo plantamos aquí en el medio y tenemos otro que es el que existe de aquí lo podemos plantar aquí mismo tiene unos colorines además oye por ejemplo en esta esquina fijaos la animación me gusta este casino bastante la verdad este quizá no tanto pero este otro de hecho este estoy por ponerlo aquí incluso aquí aquí vamos a ver más aquí y aquí podríamos poner unos aparcamientos tochos y quizá pues no sé un parque o alguna cosa así vamos a ver vamos a plantar este mismo hasta aquí perfecto perfecto y tenemos que poner este va a ser este nos cabe vale nos cabe vale pues nada ponemos este mismo este y este perfecto y ahora metemos este este y este y por aquí la verdad que esta esta serie va a ser la de los parkings no he puesto tantos parkings nunca pero bueno de cualquier forma me mola porque por lo menos en esta serie los he podido hacer funcionar bien en las otras madre mía vale ahora ponemos estos aquí eléctricos hacia el otro lado aquí y aquí vale ahora cogemos solo edificios lo que veo es que hay mucho como mucho minus válido en la ciudad porque aparcan rápido en estos en estas plazas de garaje pero bueno de garaje de parking perdón bueno que vamos a hacer más vamos a pintar esto así eso es para que quede un poco mejor vale perfecto vale y aquí pues nada vamos a poner algunos árboles alguna historia porque si no mira ya sé lo que podemos poner no esto no por favor por el amor de dios esto que es no 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 tampoco este quizá tampoco y este no muy fuertes muy fuertes se quedan esos vamos a poner yo creo que va a tener que ser un recurso vamos a ver este no este tampoco y este creo que no está haciendo nada de lo que le estoy mandando así que vale pues mira vamos a hacer lo siguiente nos vamos a poner el pincel tropical le bajamos un poquito el tamaño y empezamos a plantar aquí perfecto así mismo algo que quede un poco más selvático vale me gusta pondríamos quizá unas vallas esto está aquí en los parques yo creo aquí bueno pues podríamos poner unas vallas esta quizá no quede muy bien esta tampoco esta tampoco yo creo que la de Thor la mejor o esta la forestal claro esto no sé cómo va a quedar bueno no tan mal como esperaba podría quedar mejor desde luego que sí vamos a quitar este pedazo nuevamente no al final al final se va a tener que quedar así bueno oye mira ni tan mal si pudiésemos poner como unos setos por aquí por delante de la valla la cuestión es que no sé si tengo no sé si tengo bajados porque de Steam yo sé que hay pero me parecen horribles los de Steam o sea los de Steam los del juego original perdón bueno este está bien pero no es exactamente lo que buscaba estos son muy pequeños quiero que se vea más este quizá este este me gusta oye va a ser este vamos a poner una línea de aquí hasta aquí vamos a bajar los metros perfecto y de aquí nos vamos hasta aquí y de aquí nos vamos hasta aquí vale oye mira me gusta como ha quedado genial aquí aquí los casinos se empezarán a llenar y ¿qué le falta a esto? pues le falta luz así que si le falta luz pues vamos a darle luz mira vamos a poner una de estas por debajo listo y aquí otra de estas y ya quitamos este este pedazo perfecto vale pues ya tenemos aquí los casinos funcionando un hotel más también para que vengan que por cierto esto se ha quedado como muy arriba además yo estoy jugando tenso no me doy cuenta y cuando veo mi posición aquí sentado en la silla parece que estoy súper tenso y eso que cities skylines en teoría es un juego que yo lo tengo como relajante vaya vamos a bajar este un poquito manualmente parece que hace aquí una caída bueno yo creo que se la consentimos así y listo ¿qué podríamos poner aquí alrededor? pues quizá mira podemos poner yo creo que el mismo dibujo que aquí y dejar ya esta zona un poco más bonita no sé si aquí podríamos encajar después alguna cosa pero por ejemplo nos volvemos aquí al tema no a este este es el de los parques cogemos esta valla vale me vale ese y aquí vamos a tirar esto recto recto y recto lo único que estos nodos hay que moverlos un poquito porque porque no este también así un poquito perfecto entonces ahora vamos a poner unas piedras aquí por ejemplo este quizá es demasiado mira este me gustaría lo que pasa es que es demasiado grande sé que hay un un mod para hacer esas cosas un poco menor vamos a poner el propanar kion nuevamente ahora nos vamos aquí para poner unos unos juncos que ya hemos puesto en otros lugares esto es el clúster perfecto nos ponemos por aquí ahora bajamos esto vale vale muy bien y vamos a coger el el set te iba a decir el árbol este también que hemos puesto aquí ponemos quizá una línea de menos tiene que ser habíamos puesto cuatro antes creo que lo podemos mantener esos cuatro aquí perfecto quitamos el propanar kii nuevamente para que nos respete un poquito lo que vamos a hacer ahora y es nuevamente coger este pincel por aquí y plantar pues a casco porno me gusta bastante esta herramienta creo que queda bastante bonito y natural vale hacemos lo propio aquí no hay mucho espacio la verdad vamos a poner un poco menor el pincel eso es a ver si nos consigue plantar algo más que de momento no parece que quiera bueno pues así se queda yo que sé esta esquina así y esto más o menos así esta parte ahora lo que podemos hacer también es lo siguiente volvemos aquí quitamos este ¿por qué no me deja ponear? este ya está aquí quitaríamos este pedazo volveríamos volveríamos así 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 y quizá pues podemos poner esto hasta aquí y hasta aquí quitamos esta valla movemos ahora esta hasta aquí esta hasta aquí perfecto y lo que vamos a hacer es extender esto alrededor incluso aquí incluso aquí así que nada vamos a intentar poner algunos piedros más sirve sin estar y le vamos a hacer lo siguiente que le den por culo a esta valla de aquí quiero poner esto y ya está y lo voy a poner aquí mismo vale después este puede ser este un poco menor por aquí y este podemos poner uno así y otro así listo y ahora volvemos a la valla la pondríamos hasta aquí de aquí iríamos aquí y aquí dejamos esta esquinita para yo que sé para algo volvemos al pincel claro yo creo que tenemos que ir antes de nada a poner unos juncos por aquí nuevamente a ver bueno primero vamos a poner este ya que lo tengo seleccionado aquí perdón vale perfecto y este hasta aquí y este hasta aquí y mira vamos a hacer lo mismo por aquí para dejarlo ya solo por rodeado perfecto podríamos hacer lo propio por aquí vamos incluso a mover este aquí así este sigue aquí vale perfecto ahora iremos a tocar eso esto lo que pasa que se ha quedado un poco sin sin más nada y por aquí quizá podíamos meter estas que son un poco mayores vamos a poner nuevamente esto no perdón a cuatro y a cuatro vale perfecto ahora sí los juncos activamos el pro anarchy nuevamente para poderlo poner encima de otros assets así vale y ahora quitamos el pro anarchy nos vamos a esta herramienta cogemos el tropical que ya lo hemos pillado vale perfecto vamos a ver si podemos poner algo aquí en principio no no se deja vale pues paciencia subimos el tamaño el pincel perfecto a ver a ver ojo porque se me está sobreponiendo ahí a las piedras un poco feo vale vamos a quitar aquí algunas palmeras que madre mía vale esto esto también esto también esto también mira el resto las podemos dejar así no me importa y esto bueno a ver aquí hay una que se le está metiendo en el cuarto a algún visitante y tampoco es cuestión de esto vale perfecto árboles árboles ahí te he visto vamos a copiar por ejemplo este y poner uno aquí vale tenemos que activar el prop anarquí este copiamos copiamos uno aquí otro ahí otro ahí aquí quizá ponemos otro y ahora vamos nuevamente a coger pues yo que sé una de estas copiamos completar un poquito por aquí vale pues oye me gusta me gusta el resultado no sé qué os parecerá a vosotros a mí me ha gustado bueno pues llevamos casi todo el capítulo ya y lo único que hemos hecho es poner dos casinos y un hotel pero bueno oye algo hemos hecho lo importante era seguir avanzando vale he estado revisando cuál puede ser el problema de que no vengan aquí y había visto algunos algunos tutoriales o algunos foros que decían que estas conexiones a veces como que no ayudan ¿sabes? entonces voy a hacer lo siguiente voy a quitar estas voy a dejar solo una para un lado y una para el otro a ver si vienen pero sigo pensando que esto no va a ocurrir así que nada habrá que tener paciencia bien otra cosa que me gustaría comenzar por cierto de servicios ¿cómo vamos de escuelas y tal? estaremos jodidos bueno un poco justitos y tal hablando de escuelas aquí ha habido obra académica y hostias así con lo cual habrá que darle de acuerdo ahí va que activar el Traffic Manager Políticas no obras académicas eso es hay que darle bueno hemos hecho tesis hemos hecho antes descubrimientos pues unos estudios científicos ahora venga a darles pasta ¿qué necesita para subir esto? necesitamos estudiantes y necesita dos obras académicas más así que pues oye que vaya subiendo poco a poco ¿no? y listo 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 vamos a dejar que esta zona pues poquito a poco vaya creciendo más esto va bien aquí me da la sensación de que he perdido algunas casas algunas bastantes diría yo no sé el motivo no sé si es que bueno quizá este el motivo quizá los incendios no ayuden ¿vale? así que no lo sé aquí no llega la luz porque claro como hemos perdido algunas casas pues ¿cómo va a llegar la luz? voy a poner esto que se vaya conectando todo así y listo bueno este parque sigue al principio me gustaba más ahora no me gusta tanto como ha quedado pero bueno ahí se están cayendo algunos edificios ¿por qué? vaya hombre oye qué extraño esto y estos son ya sé ya sé ya sé creo que he desactivado el para que se puedan abandonar los edificios pues eso es un mod que tenía pues yo creo que lo voy a tener que quitar porque claro si no vamos a empezar a perder casas y cosas que hemos puesto manualmente y eso va a ser un coñazo lo que me jode es esto que habíamos dejado todo esto de lujo bien puesto y ahora vamos a tener que retocarlo obviamente hemos perdido aquí también no sé si era el Burger King o joder qué putada bueno pues oye por este capítulo ya sé que no ha sido gran cosa pero lo voy a dejar aquí porque no quiero seguir trabajando mientras se me va descojonando la ciudad por no tener ese mod activo así que nada espero que os haya gustado lo poquito que hemos trabajado si es así pues like para saberlo sin un dislike cualquier comentario es bienvenido y si no estáis suscritos al canal os invito a hacerlo nos vamos con nuestro amigo Aspen Wright y lo dicho muchísimas gracias como siempre por estar aquí y nos vemos en la próxima Namasté nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima